Fugas de agua potable como la que se ubica en la calle Andrés de Urdaneta, justo afuera del Banco del Bienestar en la zona centro del puerto de Acapulco, están originando la proliferación del mosquito que transmite el dengue. Señalaron algunos ciudadanos que transitan en la zona, pero además platican que esta problemática ya es algo cotidiano en las distintas colonias del puerto, donde personal de la Acapama simplemente no ha ido a dar atención. Yo ando tratando de cubrirme porque estoy enferma y aparte, imagínese, es triste. Ah, claro que sí, es un problema muy grave eso, alimenta, así que haya mucho paludismo, mucho dengue, chikungunya, sí, deberían arreglarlo. ¿Cómo ve? ¿Ha habido otras fugas en otros lados? Sí, en otros lados. ¿En dónde más se ha visto fugas de agua? Mire, yo vivo en Renacimiento, allá hay mucha fuga de agua de drenaje. Pues ahí está el llamado a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillada del municipio de Acapulco, la Acapama. Venga a checar la serie de fugas que hay en el puerto de Acapulco. Esto, sin duda, pues ayuda a que se reproduzca este mosquito transmisor del dengue. Jairo Méndez, Imágenes RTG Noticias, Magui Ortiz.